Como he manifestado en presentaciones anteriores, nos encontramos sumergidos en una crisis económica de magnitudes descomunales generadas por administraciones anteriores y particularmente agravada por la última. A dicha crisis se suma la emergencia energética que comprende los tres subsectores, petróleo, gas y electricidad. Dicha crisis de larga data tiene como causa origen el agotamiento de un modelo que llevó a su fin. Un modelo que nos dejó una situación de vulnerabilidad de los sistemas energéticos a través de los cuales se prestan los servicios públicos. Hoy quiero transmitir la situación en la que se encuentran los distintos segmentos de la cadena de valor del sector eléctrico. Como consecuencia de la situación recibida, sobre la que me estallaré más adelante, fue necesario dictar el decreto 5523 de emergencia energética con extensión al 31 de diciembre del 2024 y posteriormente el decreto de necesidad y urgencia 7023 extendido a diciembre del 2025. El artículo 2 del decreto 5523 instruyó a la Secretaría de Energía para que elabore, ponga en vigencia e implemente un programa de acciones con el fin de establecer los mecanismos 1. Para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso 2. Mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión Todo ello en orden a garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de electricidad 3. Mantener en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías Los puntos que pretendo abordar en esta presentación se refieren a los siguientes temas En primer lugar, la competencia de la Secretaría de Energía para actuar en las materias a tratar 2. La situación del sistema eléctrico en sus diferentes segmentos Para lo cual es necesario hacer un rápido inventario de dos décadas de disfuncionamiento eléctrico Y en especial de la herencia recibida Pero no ya con el objeto de decir que lo que pensamos no se puede hacer como se han hecho en otras administraciones Sino para que todos y absolutamente todos seamos conscientes del punto de partida en el que estamos Y que debe ser puntualizado, entendido y conocido Debo levantar en ese sentido que aunque soy optimista para la pronta recomposición y recuperación del sector Es de advertir que el camino al comienzo será difícil Pues el Estado hizo creer a los usuarios que pagando costo de suministro eléctrico Que siendo menores a los reales eran los justos y razonables Y no solo eso, sino que además en cierta categoría de usuarios Incluso era posible subsidiarlos para que a su vez paguen menos Como se explicará en esta exposición Hay cierta categoría de usuarios que están convencidos Que pagando una tarifa plena Es porque le sacaron los subsidios para la segmentación tarifaria Cuando en realidad actualmente pagan una tarifa artificialmente plena E incluso creen que pagando tarifa plena subsidian a otras categorías de usuarios que pagan menos Nada de todo eso es cierto y real En tercer lugar me referiré a los objetivos de la gestión con medidas en el corto y mediano plazo Y en cuarto lugar me referiré a algunas de las medidas a adoptar en el marco de lo dispuesto del citado artículo 2 Del decreto 5523 Y que se refieren a la redecuación del precio nacional La adecuación transitoria de las tarifas de servicio público de distribución De competencia federal Y por último nos referiremos a un esquema de subsidios a usuarios vulnerables En materia de competencia adicionalmente a las específicas competencias que se derivan de la ley 24065 Y sus reglamentaciones Entre las que se encuentra la de determinar el precio estacional del MEN para su pase a tarifas Cabe señalar que mediante decreto 804 del 2020 artículo 2 Se asignaron competencias a la secretaría Dentro de las cuales cabe destacar La de participar en la elaboración y ejecutar política energética nacional Intervenir en la elaboración de políticas y normas De regulación de los servicios públicos del área energética En la supervisión de los organismos y entes de control de concesionarios de obra y servicios públicos Ejercer las funciones de autoridad de aplicación En las leyes que regulan el ejercicio de las actividades en materia energética Promover la aplicación de la política sectorial Entender en el diseño y ejecución de la política de relevamiento, conservación, recuperación, defensa y desarrollo De los recursos naturales en el área de energía Mediante el decreto 322 del año 2022 Se dispuso el régimen de subsidio De segmentación de subsidio de usuarios residenciales Con el objeto de lograr los valores de la energía razonables Y susceptibles de ser aplicados con criterio de justicia y equidad distributiva La Secretaría de Energía es la autoridad de aplicación del régimen de segmentación de subsidios A los usuarios residenciales De los servicios públicos de energía eléctrica Quedando facultada para dictar normas Y los actos administrativos que resulten necesarios para su puesta en funcionamiento Y por último recordar que mediante el decreto de necesidad de urgencia 7023 Se faculta a la Secretaría de Energía a redeterminar la estructura de subsidios vigentes A fin de asegurar a los usuarios finales acceso al consumo básico y esencial Que en el caso no nos ocupa es de la energía eléctrica bajo las leyes 15.336 y 24.065 Sus complementarias modificatorias y reglamentarias En cuanto a la situación actual del sector Es importante mencionar como indica el decreto de necesidad y urgencia 7023 En sus considerandos Que ningún gobierno federal ha recibido una herencia institucional, económica y social Peor de la que recibió la actual administración Por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar La situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales Que la nación padece especialmente como consecuencia De un conjunto de decisiones intervencionistas En el caso que nos ocupa estas decisiones intervencionistas Han impedido la competencia y el libre acceso a mercados competitivos Y en los que los valores asignados a la tarifa a usuarios finales por la energía Sea carente de toda razonabilidad en cierta categoría de usuarios Haciendo de los criterios de justicia, equidad distributiva Un fomento al consumo eléctrico sin control Como ya he dicho en otras oportunidades Bajo la premisa de preferir decir verdades incómodas Que mentiras confortables me parece relevante Destacar en esta descripción que es exclusiva al sector eléctrico Y que se añade a lo ya dicho en la audiencia pública Convocada por Enargas en el pasado 6 de enero Que como siempre dije en otras oportunidades Se encuentra en una situación el sector al borde del colapso Y es lo que me gustaría explicar en esta exposición Son cuatro los puntos a los que me quiero referir Primero al sentido de la emergencia energética dictada por los decretos mencionados El 55 y el 70 Que tienen un sentido completamente diferente a la emergencia energética Sancionada en el año 2019 La segunda cuestión se refiere a los problemas de funcionamiento del sistema eléctrico Desde el punto de vista técnico Que se producen cuando el costo del suministro no está reflejado en la tarifa Lo que nos sitúa en condiciones de extrema vulnerabilidad En tercer lugar Me quiero referir a los problemas recaudatorios Asociados que se generan derivados de lo anterior Lo que atenta contra la autosuficiencia económica financiera del sistema eléctrico La cuarta cuestión es la progresiva adquisición de los compromisos En materia de obras de infraestructura que fue adquiriendo el Estado Nacional Para paliar los déficits del sistema El quinto punto para explicar la situación del sector Es el crecimiento y transformación que ha tenido Camesa como comprador único del sistema Cargando costos elevados al mismo que estamos pagando y que pagaremos por años El sexto punto es el subsidio del Estado Nacional al precio estacional Que no se refleja en la tarifa que paga el usuario final Y el séptimo los problemas derivados de la segmentación de tarifa Por tanto para comenzar en este estado de situación Como me referí anteriormente Quiero explicar el sentido de la emergencia energética dictada recientemente Esta emergencia energética Tiene un sentido muy diferente a la emergencia sancionada en el año 2019 La cual se concentró en congelar las tarifas Y anular la revisión tarifaria 2017-2023 Dando ajuste a tarifas eléctricas Incluyendo la sanción del precio estacional por debajo de la inflación Y de vez en cuando Sin seguir ninguna periodicidad Y por otro lado La emergencia del 2019 Hizo promover una mayor competitividad de la economía Que en realidad lejos de conseguirlo Nos llevó a casi un 200% de inflación anual Creo que hay que entenderlo bien Que para que la energía promueva la competitividad La energía debe ser barata Es decir, de costos bajos y eficientes Y no que sea un precio artificial Pues de lo contrario Hay alguien que paga la diferencia Dado que las tarifas cubren Los costos por un lado De apenas el 45% del costo mayorista Y el 30% del VAT Las señales para el consumo son incorrectas Produciéndose un crecimiento artificial de la demanda Si a eso se suma Que las ampliaciones de la red de transporte No se realizan a fin de poder acceder A los sitios en los que se localizan Los recursos de fuente primaria de energía Más económicos Como el viento, el sol y el gas Entonces ese crecimiento de la demanda Se atiende con generación ineficiente Adquirida por CAMESA Mediante contrato de generación de largo plazo Y en dólares Y en los que en algunos casos Es la propia CAMESA Quien compra el combustible El impacto de esta situación En el funcionamiento técnico del sistema Derivado de que la tarifa No refleja el costo económico Eficiente del suministro Supone Que nos pone al borde De quedarnos sin luz Producto de decisiones incorrectas Y que nos llevaron a esta situación Si uno mira para adelante A fin de resolver estos problemas técnicos Queda muy claro Que con la tarifa actual Resulta Imposible que haya inversiones en generación La cantidad existente actual Entre la potencia disponible Más allá de la instalada Y la demanda máxima Es muy acotada Y por tanto Se dificulta Atender requerimientos nuevos De demanda Si no se hace un uso responsable Del consumo Cuando la demanda máxima Supera la potencia disponible Se puede echar mano A pocos Recursos más Como la importación de energía Y el riesgo de cortes altos En este contexto Donde la potencia disponible Está muy cerca De la demanda máxima Los agentes No han actuado De manera eficiente Y en ese contexto El comprador Está dispuesto A adquirir Todo lo que se le ponga Por delante Con tal De evitar el colapso En segundo lugar No hay inversiones En transmisión Para que se entienda Fácilmente Estamos operando En condiciones Que frente a una mínima Falla en el sistema Eléctrico de transporte Se producen cortes Hoy Hoy si se caen las torres Las empresas No cuentan con el dinero Suficiente Para reponer el servicio Y piden dinero A la mesa En transportes Se implementaron Diferentes experimentos Creando fondos Fiduciarios O el plan federal Del transporte Y su resultado Y su resultado En materia de ampliación Fue a cuenta gotas El crecimiento Del sistema Del transporte Fue en gran medida Con préstamos Tomados por organismos Multilaterales De crédito Cuyo pago Corresponde Principalmente Al estado nacional Y no hay inversiones En distribución En efecto Si pretendemos Cubrir con el 30% El tramo de distribución El 100% De los costos Que tiene La tarea Resulta imposible Dado que se reducen Las inversiones La operación Y mantenimiento De redes Equipos eléctricos Todo lo cual Se hace más espaciado Eso lleva A que en situaciones De olas De calor Los cortes Se vuelvan Más frecuentes Sumado a estos problemas De carácter técnico Y de falta de inversión Se produce un problema En la recaudación Del sistema Si la tarifa No refleja El costo real Del suministro Existe un problema De recaudación Que es tan grave Como el anterior La recaudación Del sistema Acumuló deudas Por parte De quienes Tienen Que pagar Los kilovatios Que adquieren Por los usuarios Como distribuidores Cooperativas Se acumulan A deuda De distribuidores Y agentes cooperativos Con Camesas Que actualmente Asciende A 307.717 millones De pesos A diciembre De 2023 En la diapositiva Que estamos viendo Ahí se puede observar El grado de cobertura Del precio Estacional O monómico Promedio Que es fijado En la última Revisión trimestral En 22.657 Y el precio Monómico Promedio Pasado A tarifas Es de 9.900 Es decir Que con la tarifa Hay una cobertura Del 45% Y hay un subsidio Anual Mayorista De 4.800 Millones De dólares Que paga El Estado Nacional De mantenerse El esquema De subsidios Actual El subsidio Proyectado Se elevaría A 5.230 Millones De dólares Hasta el momento De un modo Bastante poco Difundido El Estado Nacional Ha venido Dando cobertura A la falta De recaudación De lo que Camesa Debía recibir De distribuidores Y cooperativas Y lo hacía A través de una cuenta Que se denomina Fondo 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 Unificado Perdón Que nutre Al fondo De estabilización Para que Camesa Pague A los agentes Vendedores Las diferencias Entre lo que Recauda Por tarifa Y lo que Deben recibir Los generadores Por sus Contratos Celebrados Con Camesa O por la Energía Que venden En el mercado El fondo Unificado Se nutre De aportes Del Estado Nacional Que en los Últimos 20 años Fue De 104 mil Millones De dólares Equivalentes Solo Para el año 2023 A fin De no pasar Ese dinero Tarifa Del usuario Y del que Se beneficiarían Todas las Distribuidoras Del país Lo vuelvo A repetir Se beneficiar Todas las Distribuidoras Del país Fue de 2 mil Millones De dólares Estos Miles De millones De dólares No están Reflejados Ni siquiera En la tarifa Plena Que pagan Ciertos Consumidores Ahí En la Diapositiva Pueden ver La evolución Que ha tenido Los aportes Del fondo Fiduciario Al fondo De estabilización Teniendo En cuenta El tipo De cambio Oficial De cada Momento Y también Pueden ver Los distintos Aportes Que se hicieron Desde el año 2003 Hasta el 2023 Por obra Y gracias A estos aportes Del Tesoro Nacional El fondo Unificado Funcionó Como rueda De auxilio A las deudas De los agentes Compradores Quienes al no Recoger Lo suficiente Por las tarifas Planchadas Enfrentaron La imposibilidad De mantener Lo mínimo Indispensable Para asegurar La continuidad Del servicio Así Empezamos A comprender Que la denominada Tarifa Plena No es tal Ni menos aún Que la tarifa Segmentada De un usuario Que paga Menos de lo real Subsidia A otras Categorías De usuarios Y todo esto Para que se hizo Para que Para tener Lo que tenemos Y estar al borde De un abismo Funcional Y económico Del sistema Eléctrico Se incumple Una máxima Más Que aplica Al sector El sector Tiene que ser Autosuficiente Económica Y financieramente Con asistencias Puntuales Y excepcionales Por parte Del Estado Frente a situaciones Imprevistas O bien Dando cobertura Mediante subsidios A los usuarios Vulnerables Otro aspecto Sobre el Estado De situación Son los compromisos De obras De inversión Asumidas Por el Estado Frente a provincias Como si fuera poco A la gravedad De la crisis Que se instaló Aceleradamente En el último año De gestión Se completaron Compromisos De inversión En energía Con provincias De los cuales Hay 34 mil Millones de pesos Que corresponden A electricidad No solo Esos compromisos Asumió el Estado Desde 2004 Mediante un programa Que construyó Centrales A través A través De aportes Del Estado Y capitalización De las liquidaciones De venta Con fecha De vencimiento A definir Que tenían Ciertos Generadores Incluso En el 2007 El Ministerio De Planificación Federal De inversión Pública Y servicios Ejecutó A través De Narsa La construcción Con financiamiento Chino De dos centrales Térmicas Las centrales Brigadier López Y Ensenada De Barragán Adicionalmente A estos compromisos Se produjo Un crecimiento De funciones De Camesa Y entonces Camesa Pasó A ser El comprador Único Mediante La firma De contratos De largo Prazos Es decir Que Pasando De su creación Como compañía Administradora Del mercado Mayorista Y encargada Del despacho Cuyas tareas Principales Eran El despacho Técnico Del sistema Del Sadi Y la cobranza De los agentes Pasó A firmar Distintos tipos De contratos En el marco De diferentes Resoluciones Que al día De hoy Todavía Se siguen pagando Como la resolución 220 De 2007 La 21 De 2016 La 218 De 2017 Y así Celebró Por cuenta Y orden Del MEN Una serie De contratos De abastecimiento De energía Que en situaciones Normales Deberían haber sido Suscritos Por la demanda Ello ocurrió Tanto para la energía Térmica convencional Como para la energía Renovable Que en lugar De ser contratada En forma directa Por la demanda Se realizó En la mayor parte De los casos A través Del denominado Mecanismo De compras Conjuntas La mayoría De dichos Contratos Tienen precios Establecidos En dólares Estadounidenses La ley Prevé Que las distribuidoras Trasladen Los precios De energía A tarifas Finales Lo cual En esencia No ocurrió Por el subsidio Generalizado A la demanda En el siguiente Cuadro En el siguiente Cuadro O se pasó No, no, no está Bueno, perdón Sí, el siguiente Puedes ver Los diferentes Contratos Que tiene Camesa Al amparo De distintas Resoluciones Son La verdad Que son Innumerables El costo Del sistema Entre los daños Dos mil dieciséis Y dos mil veintitrés Se puede observar En el siguiente Cuadro Ahí puede Advertirse Con claridad Los incrementos Sufridos Desde dos mil dieciséis A la fecha Y que han sido Enormes Todos Los cuales En gran parte No se han reflejado En tarifas En materia De precio Estacional Durante los últimos Diez años La evolución Del precio Estacional No ha acompañado Los verdaderos Costos De generación Lo cual Ha obligado Al Estado Nacional Como hemos dicho A subsidiar Toda la demanda De manera Indiscriminada En el cuadro En el cuadro Que están Observando Pueden ver Las diferencias Entre el precio Estacional Contra el costo Real del sistema En el año Veintitrés Pueden observar Que sólo La tarifa Cubre El cuarenta y cinco Por ciento Del precio Estacional El cincuenta y cinco Por ciento Restante Lo pagan Todos los ciudadanos Tengan o no Suministro A través Del presupuesto Nacional Que se traduce En menores Jubilaciones Menor Presupuesto A la salud Y a la educación Y mayores Impuestos Para terminar Con este Estado De situación Vamos a hacer Una mención Al esquema De segmentación De tarifas Los subsidios A la oferta Distorsionaron El comportamiento De la demanda Y subvencionan A consumidores Que no lo necesitan La segmentación De tarifas O de subsidios Instrumentada Mediante Decreto 322 Que se realizó Para eliminar Un subsidio Generalizado De la población Se quedó Trunco Por la mitad Y si bien Intentó eliminar Subsidios Que eran Escandalosos Para asignárselo A los ciudadanos De mayores ingresos Lejos estuvo De contar Con un diseño Adecuado Para aquellos Que realmente Lo necesitan Frente a este Estado de situación Paso al siguiente Punto Que es El objetivo De la gestión Con medidas De corto De corto Y mediano Plazo A adoptar A fin de revertir Esta situación Es importante Decir Que debemos Adoptar Numerosas medidas Que permitan Hacer funcionar El mercado Los servicios De transporte Y distribución Y sus ampliaciones Para conseguir Un sistema Eléctrico Eficiente Con energía Asequible Y accesible Por eso Entre los objetivos De la gestión Están Asegurar El suministro Energético Para que la energía Se convierta En el motor Indispensable Para el crecimiento Sostenido De la economía Y la mejora Del bienestar De la sociedad Pero para ello Debe ser Indispensable Recomponer La tarifa De una manera Transitoria En sus tres componentes Mientras se lleva A cabo La revisión Tarifaria Quinquenal Recaurar Dos Las señales De precios En el mercado De generación Que hoy No tiene Interés Alguno Entrecer Si no es Con un contrato Con Camesa Para que se Contractualice Su demanda Con distribuidores Y grandes usuarios Tres Restaurar La cadena De pagos La que actualmente Se encuentra Al borde De su ruptura Esta es una medida Que debemos adaptar Al corto plazo Cuatro Que el precio Estacional Vuelva a ser Fijado A valores Que representen El costo De abastecimiento De mediano Plazo Y que cubra Todos los costos De producción Más eficientes Más eficientes Quinto La Reciente Intervención De los entes Reguladores Vienen aparejados Para adoptar Cuatro tareas Bien nítidas Y a no perder El tiempo Esta es Determinar La tarifa De transición Hacer la revisión Tarifaria Quinquenal Impulsar El concurso Público Transparente Para directores Que permita Hacerlo funcional Corporativamente Como ente autarca Y con su sentido Más pleno De la palabra Y hacer las Funciones Inicialmente Asignadas De las que nunca Debió apartarse Para regular Controlar El servicio Proteger A los usuarios Para lo cual Tendrá que contar Con profesionales Y cuadros Aptos Para ese fin Las tarifas Deberán ser fijadas Por el ente Regulador En un todo De acuerdo Lo establecido En la ley 24.065 Y sus respectivos Contratos De concesión Asegurando La autosustentabilidad Económica Financiera Del sector Y para ello Deberá tener En cuenta Por un lado Lo dispuesto En los términos Del artículo 2 Inciso D De la ley 24.065 En cuanto Que la regulación De las actividades De transporte Y distribución De electricidad Deberán asegurar Que las tarifas Que se apliquen A los servicios Sean justas Y razonables Y dos Por otro lado En los términos Del artículo 40 Inciso C De la ley 24.065 Que indica Que en las tarifas De distribuidores El precio De venta De la electricidad A los usuarios Incluirá Un término Representativo De los costos De adquisición De la electricidad En el medio Como otra medida De mediano Y corto plazo Hay que concentrar Los subsidios En los sectores Más vulnerables Y estableciendo Volúmenes Máximos Energéticos Subsidiados A través De la canasta Básica Por zona Bioclimática Y por último Hay que recrear Los mecanismos Necesarios Para que el sector Privado Sea El responsable De la expansión De la infraestructura A su propio red En el marco De la emergencia Las medidas A adoptar Serán La readecuación Del precio Estacional La readecuación De la estructura Tarifaria En forma Transitoria Cuyo plazo No puede exceder Más allá De la revisión Quinquenal O hasta Un año Y llevar a cabo La revisión Quinquenal Y C La reasignación De los subsidios Actualmente existentes Por el decreto 322 Barra 22 ¿Qué? ¿Aquí continúe? Sí Doy la palabra A la ingeniera Mariela Belhansky Para que continúe Con la presentación Gracias Bueno, ahora vamos a hablar Del precio estacional De la energía eléctrica Desde que el sector eléctrico Fue desregulado En tres actividades Generación Transporte Y distribución En donde la generación Fue concebida Como una actividad De interés general Y en competencia Y el transporte Y la distribución Fueron calificados Como servicios públicos Mantuvimos un marco Regulatorio Rígido Pero de cumplimiento Flexible Cuando lo correcto Hubiese sido Tener un marco Regulatorio Flexible Pero de cumplimiento Rígido En los artículos En los términos Del artículo 36 De la 24 065 Se establece Que los demandantes Distribuidores Paguen una tarifa Uniforme Estabilizada Cada 90 días Medida en los puntos De recepción Incluirá lo que perciben En los generadores Precio uniforme Para todos En la cadena Y en el lugar Basado en el costo Económico del sistema Y que tenga en cuenta El costo que represente Para la comunidad La energía no suministrada Y los costos de transporte Entre los puntos De suministro Y recepción El precio estacional Es una proyección Que realiza Camesa De manera estacional Y dos veces por año En invierno Mayo-Octubre Y en verano Noviembre-Abril Dicha proyección Contempla las previsiones Tanto de demanda Como de la energía Necesaria Para cubrir la misma Ya sea a través De la energía abastecida En el mercado spot Como a través De los denominados Contratos Camesa Dicho precio estacional Debía calcularse Y posteriormente Sancionarse Por parte de la Secretaría De Energía Tomando como base El estado Del denominado Fondo de estabilización El que servía Como base Para amortiguar Las diferencias Primestrales Que se producían Entre el precio Estacional Sancionado Y la determinación De precios horarios Que realizaba Camesa Siguiente La readecuación Del precio estacional Que se adoptará Se funda en En el caso De precio estacional Se requiere Una mayor transparencia Del precio Ponderado De la energía PPE Que tiene que pagar El usuario Por razones Gubernamentales De índole Macroeconómica Tal transparencia Obedece a que Las tarifas A usuarios Finales Deben reflejar Los costos Económicos Para conseguir Dar una buena señal Para que los usuarios Hagan uso racional Puedan tomar Decisiones Eficientes Y generar Ingresos Suficientes Para financiar Al sector También Deben Reducirse Los aportes Del tesoro Que generan Inflación Y restaurar La cadena De pagos Del sistema Eléctrico Exigencias Del funcionamiento Técnico Y recaudatorio Del mercado Mayorista El sistema Actualmente Recauda En promedio Menos del 45% De sus necesidades Por subsidios Realizados A través Del precio Estacional Para llevar Al nivel Del 100% De cobertura Hay que ajustar De manera Diferente A cada grupo De usuarios Según El atraso Que existen Cada uno El 80% De los costos Del MEM Son en dólares O vinculados Al dólar Combustibles Instalaciones Repuestos La devaluación De más del 100% Explica una parte Del requerimiento Por otro lado Para establecer El mercado Libre Entre agentes Es necesario Sincerar Los precios Del mercado De referencia Vamos a hablar Ahora De la Tarifa Transitoria De distribución De energía Eléctrica En los términos Del decreto 2020 El ente Nacional Regulador De la electricidad Inició un proceso De renegociación Tarifaria A partir De la Auditoría Técnica Jurídica Y económica Que efectuó Sobre la Revisión Tarifaria Integral Desarrollada Entre los años 2016 Y 2017 Dicho Proceso De renegociación Nunca Concluyo A partir del Congelamiento Tarifario Que estableció La ley 27 541 Se han Producido Cuatro Ajustes Tarifarios Que fueron En mayo 2021 Marzo Del 22 Abril Y junio Del 23 En general Con actualizaciones Que estuvieron Por debajo De los índices De inflación Que progresivamente Se fueron Experimentando Finalmente El ENRE No aprobó La revisión Tarifaria Integral Encomendada Y se dio Cierre Cierre Período Con la Finalización De la Intervención Determinada Por decreto 2020 La necesidad De readecuar El VAR Y la tarifa De transporte Se fundan En el congelamiento De tarifas Por años Y ajustes Eventuales Muy por debajo De la inflación Acumulada Las tarifas Deben cubrir Los costos Eficientes De operación Mantenimiento Reposición Y ampliación De la red Para satisfacer A la demanda Con una calidad Aceptable Las tarifas Actuales El VAR Están al 30% De la cobertura De costos El sistema Eléctrico No se renueva Y reduce Sus reservas De capacidad A niveles Inadmisibles Por la falta De inversiones El sistema No soporta Una falla simple Sin producirse Los cortes Ahora vamos a ver El tema De la revisión Tarifaria Quinquenal Pedido 2024 2028 Con motivo De la sanción Del DNU 55 Del 23 El artículo 3 Establece La apertura De la revisión Tarifaria Quinquenal Indicando Determina El inicio De la revisión Tarifaria Conforma El artículo 43 De la ley 24 065 Y el artículo 42 De la 24 076 Correspondiente Correspondiente A las prestadoras De los servicios Públicos De transporte Y distribución De la energía Eléctrica Bajo jurisdicción Federal Y de transporte Y distribución De gas Natural Y establece Que la entrada De la entrada En vigencia De los cuadros Tarifarios Resultantes No podré Exceder Del 31 De diciembre De 2024 Al darse Inicio A una nueva Revisión Tarifaria Quinquenal Corresponde Seguir Los procedimientos Y pasos Establecidos En la ley 24 065 Y las adecuaciones Tarifarias Y ajustes Periódicos No deberían Permitir Ajustes No otorgados Oportunamente Durante El periodo Transitorio Anterior Sino Establecer Valores Tarifarios Que permitan Atender Los requisitos Del artículo 40 De la ley 24 065 Con los ajustes Que permitan Mantener Los valores Reales De las Tarifas Siguiente Vamos a ver Ahora El tema Subsidios Y una nueva Conceptualización De los mismos Continuando Con los Considerandos Del DNU 70 Del 2023 La situación De emergencia Heredada No termina Ahí Ya que Los desequilibrios En las Tarifas Son equiparables A la desastrosa Situación Registrada A finales Del año 2015 Otra De las Medidas Que deben Arbitrarse Con cierta Urgencia Entonces Es la Correcta Asignación De los Subsidios Actualmente Existentes De la Generalización De los Subsidios Se pasó Una segmentación Que teniendo Por objeto El uso Eficiente De los Recursos Naturales Y del Ahorro De Recursos Económicos Tiene Sus Falencias Los Usuarios N1 N2 Y N3 Siguieron Recibiendo Subsidios Generalizados Porque Los Precios Fijados En los Mercados Mayoristas No Cubrían El Total De Los Pocos Hay Superposición De los Beneficiarios De planes Sociales Con Estos Subsidios Porque La Mayoría De Ellos Están Categorizados Como N2 Hay Una Falta De Control Del Padrón De Usuarios Del Renut Y Incoherencias O Discrepancias Con El RACE Y La Base De Datos Del Sistema De Identificación Nacional Tributario Y Social El Subsidio Se Otorga Según Las Condiciones Del Contratante Del Suministro Sin Control Del Grupo Conviviente La Propuesta De Cambio Tiene Tres Pilares Fundamentales Primero Determinar Los Ingresos Totales Del Grupo Conviviente En Una Unidad Familiar Segundo Determinar Una Canasta Energética Básica Electricidad Más Gas Que Cubra Las Necesidades Básicas E Indispensables De Las Personas La Cual Se Determinará En Una Cantidad De Metros Cúbicos O Kilowatt Hora Mes Que Sería El Máximo De Lo Que Se Considera Subsidiario Eso Es La Canasta Básica A Los Fines De Determinar La Canasta Básica Se Establecerán Tipos De Consumos En Distintas Zonas Del País La idea Es Contrastar El Costo De Esas Cantidades Con El Ingreso Del Grupo Conviviente Y Limitar La Incidencia De Ese Costo A Un Porcentaje Del Ingreso Subsidiando El Estado La Diferencia O sea Subsidiando A Situaciones De Vulnerabilidad El Subsidio Que Otorgará El Estado Será Diferencial En Cuanto El Precio De La Canasta Básica Energética Y Lo Que Se Supere Y Cuando Se Supere Un Porcentaje Determinado De Los Ingresos Totales Del Grupo Conviviente La Implementación Se Requiere De Una Secuencia Que Consiste En El Cálculo De Consumos Esenciales Correlacionar Ingresos Del Grupo Conviviente Con Consumos Eso Es Equivalente A Clasificar Consumos Medios De Cada Decir Clasificar También Usuarios Según El Nivel De Consumo Al Decir De Pertenencia En Primera Instancia Para Luego Depurar La Base De Datos También Habrá Un Cálculo De Facturas Medias Y Un Cálculo De Subsidios Totales Y Ahora Una Reflexión Final La Importancia De Aumentar Las Tarifas Radica En Una Cuestión Que Lallada En El Análisis Del Tema He Escuchado Y Visto Que La Discusión Se Focaliza En Los Porcentajes De Aumento Y La Eventual Incidencia De Los Mismos Sobre El Índice Que Mide La Inflación Para Renglón Seguido Especular Sobre Los Aumentos Que Pretenderán Los Gremios Para Mantener El Valor Del Salario Esta Forma Algebraica De Abordar El Análisis Pierde De Vista Lo Que Para Mí Es Un Punto Central El Aumento De Tarifas Es Una Corrección De Precios Relativos La Anarquía Eléctrica Como Todos Los Bienes De La Economía Tiene Costos Que Deben Ser Pagados El Gobierno Anterior Decidió Pagarlos Con Impuestos Destinando Ingentes Sumas Fiscales Al Sector Teniendo Tarifas Artificiales Este Gobierno Ha Decidido Llevar Las Tarifas A Pagar Los Costos Y Eliminar Las Transferencias Fiscales Esta Política Es Correcta Porque La Disminución Del Déficit Fiscal Implica Reducir La Inflación Los Aumentos Tarifarios Lejos De Aumentar La Inflación La Reducirán No Hay Que Confundir La Medición Algebraica De Un Mes Con La Inflación Estructural De Mediano Plazo El Aumento De Las Tarifas Se Verá Compensado Porque Sin Inflación Otros Bienes De La Economía No Aumentarán Además La Corrección De Precios Relativos Es Imprescindible Para Conseguir El Crecimiento Económico Sin Crecimiento Es Imposible Conseguir Que Los Salarios Aumenten Su Capacidad Adquisitiva Si Algunos Sectores Consiguen Mejoras Serán Detrimento De Otros Porque La Cantidad Total De Bienes Se Mantiene Inalteral Para Conseguir El Crecimiento Económico Es A su Vez Forzoso Aumentar La Productividad Es Un Secreto A Bote Que La Carga Impositiva Sobre La Actividad Productiva Está Entre Las Más Altas Del Mundo Y Que Sin Embargo Los Sectores Bajo La Équida Del Estado Son Altamente Ineficientes Por Caso Seguridad Justicia Educación Y Salud La Corrección De Precios Relativos Libera Recursos Fiscales Destinados Hasta Ahora Al Sector De Energía Y Transferidos A Estos Sectores Permitirá Aumentar La Eficiencia De Los Mismos Por Cierto La Sola Transferencia De Recursos No Es Suficiente Sino Que Hacen Falta Acciones Específicas En Cada Uno De Ellos Como La Reforma Estructural Que Se Está Proponiendo Y Que El Gobierno Está Empeñada En Llevar A Cago Pueden Estos Aumentos Ser Impopulares Al Momento De Llevarlos A Cago Pero Sin Duda Deben Ser Efectuados Ya Que Esa Acción Está En La Senda Correcta Una Característica Saliente De Las Sociedades Prósperas Y Bien Organizadas Es Que Casi No Tienen Distorsiones En Sus Sistemas De Precio Y Hacia Allí Debemos Armonía Y Prosperidad Muchas Gracias Y Que Tengan Todos Un Muy Buen Día